Moros, presidente, lo escuchamos. Feliz tarde. ...a lo cotidiano. Buenas tardes toda Venezuela. Mi saludo a toda la familia hoy domingo. Dos de la tarde. Con 39 minutos, ¿verdad? Sí, señor. Dos y 39. Hoy, domingo 17 de mayo, mi saludo a Silvia, primera combatiente. En estos días salió en una mesa redonda con el ministro Jorge Rodríguez, muy acertado todo lo que dijo. Lo que dijo Silvia es exactamente así lo que va a ocurrir. Todo lo que dijo Silvia, todo. Muy buenas opiniones. Bueno, mi saludo hoy domingo, 17 de mayo del año 2020. 100 años cumple nuestro querido Aquiles Nazoa. El escritor, el traductor de las cosas sencillas, de la poesía cotidiana, de la belleza de la vida. Nuestro poeta y escritor Aquiles Nazoa, hoy está cumpliendo 100 años, que nació por aquí mismo, con su permiso. Aquiles Nazoa, que nació en Guarataro. Hoy parroquia San Juan, de una familia humilde, que de manera humilde le fue estimulando esa sensibilidad a los colores, a la belleza, a las cosas grandes que tienen las cosas pequeñas. A la hermosura de la vida cotidiana, así que estamos felices. Hoy era un día para grandes movilizaciones culturales de masas. Así lo planificamos desde hace un año. Grandes movilizaciones. Pero la pandemia del coronavirus nos obliga a la disciplina, al autocontrol. A respetar las normas y las reglas para salvar, cuidar y proteger a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra familia. Por eso estoy desde la biblioteca de nuestra casa, de la casa en donde vivo Concilia, nuestro hogar, la casa de la gran misión Vivienda Venezuela, donde vivimos. Y dije, bueno, desde la biblioteca de mi casa, humildemente, como presidente, seguidor de Aquiles Nazoa, desde niño, voy a entregarle a nombre de todo el pueblo de Venezuela, todos nuestros amores al gran Aquiles Nazoa. Bueno, hoy tenemos un video para que todo nuestro pueblo vea al gran Aquiles. Homenaje a Aquiles, 100 años. ¿Estamos listos? Vamos a ver este video para compartirlo en las redes sociales también, en este homenaje, en este recuerdo, en esta valoración del corazón a nuestro gran Aquiles Nazoa a los 100 años adelante. Cuando los venezolanos y venezolanas visitan la casona cultural Aquiles Nazoa, antigua residencia presidencial, puede que pregunten, ¿por qué ese nombre? Aquiles Nazoa nació un 17 de mayo de 1920 en el Guarataro, parroquia San Juan. Fue poeta, humorista, periodista, un intelectual imprescindible en la historia cultural venezolana. Aquiles era un decidido defensor de la ciudad capital. Así lo ratifica su elogiado libro, Caracas Física y Espiritual, Premio Municipal de Ensayo en 1967. Los versos de Aquiles los acompañan siempre. Si asistimos a la obra musical, Los Martirios de Colón, sentimos como el genio de Aquiles desborda la sala. ¿Quién no ha leído El Humor y Amor? Una recopilación de hermosos textos publicados en 1970 y que hasta la fecha acompañan a la juventud venezolana en liceos y universidades. Aquiles participó en los más importantes diarios y revistas de humor de las décadas de los 50 y 60, publicaciones perseguidas por decir verdades incómodas. Como periodista, fue un decidido defensor de las libertades ciudadanas y de la Venezuela independiente. Hizo denuncias temerarias que lo llevaron a la cárcel y en la década de los 50, debió salir exiliado hacia Bolivia por su frontal oposición a la dictadura. Aquiles fue el creador y animador del admirado programa Las Cosas Más Sencillas, donde ofrecía clases magistrales para todos los públicos, impregnadas de su inconfundible genialidad. La superlativa obra de Aquiles Razoa sigue vivita y coleando y crece vigorosa con el tiempo. Con el atardecer Fidel regresa al noble libro y a la digna mesa que le valió su estrella cotidiana y al ponerse el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. Mi patria y sus caseríos, sus petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor, de mi tierra y de su gente se llaman sencillamente Bolívar Libertador. ¿Qué dijese el gran Aquiles de esta mentada pandemia? Va a cumplir sus 100 abriles en medio de esta odisea. Nos diría cosas muy sabias, de humor fino aderezadas. Con la soa se va la rabia y queda la carcajada. Ya no puedes regañar a quien viva en la casona. Sería asunto singular. Si eres tú mismo en persona, Aquiles vas a tener un motivo de alegría. El día de tu cumpleaños es Día de la Poesía. La noche se muestra hermosa y regoza de alegría. Se hacen ellas, se hacen cosas, y la poesía. La luna canta, sonríe, dice, a ti nombre es de a ti. Para desearte por siempre un año feliz. Para desearte un año feliz. Aquiles Nazoa, 100 años. Aquí les nazó a 100 años, pues. Ahí está. Qué conocer a profundidad a quienes han sido protagonistas de la venezolanidad profunda. La venezolanidad. Los valores que caracterizan nuestro ser. El carácter, la personalidad colectiva de un país. Que se va gestando durante siglos. Pero donde hay décadas fructíferas. Esta década que... Esas décadas que vieron la creación de un Aquiles Nazoa. La creación de un César Rengifo, por ejemplo. Solo para nombrar a dos. Le dan a Venezuela tiempos de luz, de brillo. Y además todo eso va alimentando el espíritu nacional. La creatividad. Hoy hemos editado un conjunto de libros. Un trabajo muy bueno de Arle Herrera. Visión y pasión de Aquiles Nazoa. En el credo de Aquiles Nazoa. Es hermosísimo el credo. Que se ha difundido y se difunde entre la juventud de varias generaciones. Que se pinta como mural. En los liceos, en las universidades, en los barrios. El credo de Aquiles Nazoa. Yo me acuerdo que lo leí por primera vez por allá en 1976. Luego que él tuvo el accidente de tránsito. El credo. Y impresionante, ¿no? Porque es un... Dechado de virtudes y de cultura universal. El credo de Aquiles Nazoa. También hemos editado poemas populares de Aquiles Nazoa. Se ha editado en esta época de pandemia. Un libro bien bello. Bien trabajado. Con ilustraciones de Marcela Cabrera. Hermosísimo. El libro de los animales, Silvia. Para nuestros nietos y nietas. Está bellísimo. Ayer lo estuvimos viendo en la noche. Verdaderamente un trabajo extraordinario. De ilustración impecable en los 100 años de Aquiles Nazoa. Y aquí tenemos también muy bien trabajado la edición conmemorativa del centenario. Trabajo especial de Aquiles Nazoa. Poeta en un morado. El poeta del humor y el amor. Tenemos esta edición también a nivel digital. Y ahora, en pleno desarrollo del programa, vamos a sacarla. En regalo a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en Venezuela. Y más allá de nuestras tierras. Más allá de nuestras fronteras. Vamos a editar Aquiles Nazoa, poeta en un morado. En Twitter, Instagram, Facebook. En TikTok no se puede, porque TikTok son pequeños videos. Bueno, en TikTok. Vamos entonces. Directamente voy a hacer un pase. Allá está nuestro ministro de Cultura. En el evento, uno de los eventos centrales. En tiempos de pandemia. Allá se encuentra con artistas, creadores, cultores. Bueno, compositores de toda nuestra patria. Allá se encuentran en la casona. La casa presidencial que he convertido en el Centro Cultural Aquiles Nazoa. Aquí en el este de Caracas. Allá se encuentra con Aristóbulo Isturi. Compañero. Con Luis Brito García. Earle Herrera. Se encuentra parte de la familia de nuestro gran Aquiles Nazoa. Está su hermana, Aida Nazoa. Mis saludos, mi abrazo. Atamaica Nazoa, hija de Aquiles Nazoa. Mi abrazo. Están las sobrinas, Sara Nazoa, Laura Nazoa y Leonardo Nazoa. Sobrino de nuestro gran Aquiles. A toda la familia Nazoa. Nuestro saludo, nuestro cariño. Adelante, Ernesto. Saludos, señor presidente. Un saludo a la primera combatiente y a todas las venezolanas y venezolanos que hoy nos sintonizan. 17 de mayo. Un mes generoso para la cultura venezolana. Hemos celebrado este mes el día del nacimiento de Armando Reverón, el de César Rengifo y ahora el del gran Aquiles Nazoa. En medio de circunstancias, como usted lo ha descrito, presidente, excepcionales. En medio de circunstancias, cuando más necesitamos a esos referentes culturales. A esos hombres y mujeres cuyo legado constituye en cohesión, cemento que une a la nación venezolana. Por eso estamos felices y emocionados de compartir hoy, como usted lo ha descrito, con una parte de la familia Nazoa y no podía faltar en este día nacional de la poesía, los poetas. Usted decretó, presidente, la transformación de la casona presidencial en el Centro Cultural Aquiles Nazoa en diciembre pasado. Y decidió también establecer el día del nacimiento de Aquiles Nazoa como el día nacional de la poesía en Venezuela. Y eso nos llena de mucha alegría poder concretarlo, a pesar de no haber podido, digamos, tener los actos de masa que usted en su momento ordenó. Pero hemos, como el agua, conseguido caminos, los caminos de la comunicación humana diversa, los caminos digitales y los caminos también analógicos. Hemos visto en estos días, presidente, una explosión creativa de Aquiles transformado en versos, en música, en artesanía, en muñecas de trapo, en caballitos, en tortugas, en performance, en patines. En fin, Aquiles ha hecho presencia en este cumpleaños de mil maneras. A mi lado se encuentran dos grandes poetas venezolanos. Se trata de Earle Herrera, quien además es periodista, humorista y poeta igual que Aquiles. Es prologuista de la edición conmemorativa que usted ha mostrado. Y ha hecho un aporte al incorporar al creo de Aquiles Nazoa algunas notas suyas sobre los personajes que Aquiles, con su gran erudicción, incorporó en su universo, en su constelación del creo. Lo cual lo hace mucho más accesible y revelador a los ojos de quien lo lee. A mi lado derecho se encuentra Luis Brito García, poeta, intelectual, abogado, hombre de la revolución, socialista, como lo era también Aquiles Nazoa, quien abrazó tempranamente las ideas de Marx y Lenin. Era un revolucionario, por eso podríamos decirle con propiedad, camarada Aquiles. Nos acompaña parte de la familia de Aquiles Nazoa, ya usted los ha identificado, y también los ministros Aristóbulo Isturiz, vicepresidente del socialismo territorial, y el ministro de educación universitaria, César Trompis. Nosotros, presidente, pido permiso para sentarme, hemos preparado algunas actividades para celebrar Aquiles junto a nuestro pueblo. Esta transmisión va a permitir visibilizar, como ya lo hizo con este video, algunas producciones de nuestros artistas, cultores y creadores. En el día de hoy, tenemos una escenificación teatral de la historia de un caballo que era bien bonito. Uno de los textos fundamentales de Aquiles Nazoa, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro. Vamos también a hacer reconocimiento a un poeta insigne que el día de ayer, en este mayo generoso con la cultura venezolana, arribó a 90 años de edad. Me refiero al gran Juan Calzadilla, poeta, artista, plástico, crítico de arte. Hoy, cumpliendo sus instrucciones, presidente, se le va a hacer entrega de la Orden Francisco de Miranda, en su primera clase, a Juan Calzadilla. Y a través de él, a todos los hombres y mujeres sensibles que han encontrado en la poesía y en el arte, el espacio para la transmisión de estos sentimientos y de sus ideas. Presidente, quiero además hacer un reconocimiento a todos los artesanos. Recordemos que Aquiles abrazó también a las muñecas, las muñecas de trapo, como las de Reverón. Y hemos visto un movimiento a través de las redes sociales, presidente, de producción alrededor de los imaginarios de Aquiles. Tortuguitas, caballitos, flores, están saturando nuestras redes sociales. Así que, un saludo desde aquí hasta los artesanos. Adelante, presidente. Bueno, así mismo es, Ernesto. El Centenario tiene que ser el florecimiento de un poderoso movimiento cultural. Un poderoso movimiento de poetas, escritores, creadores, pintores, del teatro. Un poderoso movimiento que represente las cosas más hermosas que tiene el venezolano. Su creatividad, su alegría, el amor y el humor. El humor y el amor. Como decía nuestro gran Aquiles Nazoa. Un poderoso movimiento que anime el país. Que lo despierte, que lo levante. Bueno, ¿cuántas cosas se pueden hacer en medio de la pandemia? La humanidad va a enfrentar esta pandemia, a menos que haya sorpresas. Hoy leí por allí, y mandé a investigar, que una empresa farmacéutica de Estados Unidos, de California, dice tener la cura contra el coronavirus. Lo leí con seriedad y mucha atención. Y dije, ojalá sea cierto. Le di las instrucciones a la Comisión Presidencial para que entrara en contacto directo con esa farmacéutica. Y entremos y combinemos los experimentos que se están haciendo en el mundo. Pero si no fuera así, la Organización Mundial de la Salud ha dicho, Ernesto, creadores, poetas, ha dicho que vamos a tener pandemia por lo menos sin vacuna por un año más. ¿Verdad? Doctor Jorge Rodríguez está aquí presente. Por lo menos por un año más. Y qué va a hacer la poesía, Ernesto, qué va a hacer el teatro, qué va a hacer el cine, qué va a hacer todas las artes de Venezuela, qué van a hacer los artistas crear, crear y crear. En el arte, en el compromiso, para animar, para recrear, para hacer lo que tenemos que hacer. Una revolución espiritual, la revolución del amor. Que salga una nueva humanidad. Ayer el padre Numa me mandó un video que estaba circulando, después Silvia me lo mostró. Yo le dije, no me gusta ese video. Son videitos que te mandan por teléfono. Porque entonces decía que la humanidad, dos meses de pandemia no ha cambiado. Que todo el mundo abrieron los centros comerciales y la gente fue a comprar a los centros comerciales. Que la gente está en no sé dónde. Una visión pesimista. Yo no soy pesimista, le dije al padre Numa. Le dije a Silvia. Yo creo que la humanidad está en un cambio estructural profundo. La procesión va por dentro, Ernesto. Y el instrumento más grande que tenemos para esa revolución espiritual profunda, para que surja una nueva humanidad, es la cultura, es la poesía, es la escritura, es la motivación espiritual, son los colores, es el nuevo mundo. Chicos, ha sido así. En la época más dura de resistencia de nuestro país, hubo un César Regifo, hubo un Aquiles Nazoa, en los barrios, en el teatro, en los liceos, resistiendo. En esta época en que estamos en contraofensiva, en lucha revolucionaria, con las banderas del socialismo, debe ser aún más, ¿verdad? Por eso procede, Ernesto, con dinamismo, creatividad y colorido, a la presentación de estas obras y al reconocimiento de los artistas que están a tu lado. ¡Vamos! Permiso para trasladarnos y entregarle a la señora Aida Nazoa, a la señora Tamaica Nazoa y al resto de los familiares de Aquiles, el certificado que hace constar que Aquiles Nazoa es portador patrimonial de la cultura venezolana. Voy a pedir que me acompañe Luis Brito García, para que a su vez haga entrega de un reconocimiento que la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, ha decidido entregarle también a Aquiles Nazoa a través de su familia. Así que me desplazo junto con Luis, hasta el lugar donde se encuentran sus familiares, y le voy a pedir a nuestro hermano Earle Herrera que tome la palabra mientras nos trasladamos. Adelante, Earle. Gracias, ministro. Bueno, buenas tardes, presidente, primera combatiente. Ciertamente estamos hoy muy contentos, enhumorados con Aquiles Nazoa, encentenariados, vamos a emplear este término por el centenario, por los 100 años del nacimiento de este escritor venezolano, a quien un amigo suyo, Héctor Bujica, también escritor, poeta, llamó el mayor polígrafo de Venezuela de todos los tiempos. Aquiles Nazoa cultivó todos los géneros literarios, la dramaturgia, la poesía, la narrativa, el ensayo, incursionó, incursionó en el cine, en la televisión, escribió letras que luego se convirtieron en canciones, que nuestros músicos, los cultores, de todo el pentagrama musical venezolano le pusieron, pues, música, valga la redundancia, a la letra de las obras de nuestro Aquiles, de nuestro Aquiles Nazoa. Y también fue un visionario. En esta situación de pandemia, en esta situación de cuarentena, el humor ciertamente está al lado de la medicina. No es casual que el vocablo humor sea hipocrático. Fue Hipócrates el que habló de los cuatro humores que conformaban el cuerpo humano. Y de allí viene esta expresión de humor y de humorismo. Donde uno de los mayores cultores en Venezuela es nuestro Aquiles Nazoa, el ruiseñor de Catuche, el transeúnte sonreído. Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo vería Aquiles Nazoa esta cuarentena, esta pandemia? En su poemario está en la respuesta. Él escribió, él estuvo en una cuarentena. No por una pandemia, sino por una epidemia, más bien, que dio en la ciudad de Caracas, de gripe y de catarro y esas cosas. Y él escribió un romance acatarrado, donde en métrica, con su rima, se quejaba del encierro al que estaba sometido. Asimismo, hubo una epidemia de sarampión, no solamente en Venezuela, en otras partes, y el sarampión le dio a la princesa de Inglaterra. Y Aquiles Nazoa señalaba que muchos decían que el sarampión era una enfermedad plebeya, pero le dio, pues, a la nobleza, como ocurre con esta pandemia que no respeta títulos nobiliarios, no respeta clases sociales, y que le ha dado a primeros ministros, a presidentes, es decir, que no tiene, no discrimina. Aquiles Nazoa se refería al sarampión, que hacía, era un azote en aquella época, y le dio a una princesa. También tiene un poema llamado Hombre Casero, que es permanecer tanto tiempo en la casa, y que a ti te soporten. Bueno, si ustedes agarran estos libros que ha editado el Ministerio de la Cultura, el Centro Nacional del Libro, con motivo del centenario, de Aquiles Nazoa, ustedes van a leer poemas que tienen que ver con la Venezuela de hoy, con el mundo de hoy. Porque eso era, como son todos los poetas, un visionario, que escribía para su tiempo, y escribía viendo lo que nos esperaba y lo que venía. Aquiles Nazoa fue sin lugar a dudas el poeta de Caracas. Vamos a, vamos a hacer una pausa. Dame el pase, Earle. Tiene la palabra el ministro Ernesto Villegas. Muchas gracias, profesor. Bueno, Earle, profesor también de generaciones, poeta y humorista, ha hecho una semblanza extraordinaria de Aquiles y de su legado poético. Yo me honro en entregarle a Aida Nazoa, a Tamaica Nazoa, al resto de los familiares que nos acompañan, este certificado que da constancia de que Aquiles Nazoa es portador patrimonial de la cultura venezolana. Me atrevo a decir, además, que junto a Aquiles va Aníbal, porque la familia Nazoa ha sido pródiga en darle a Venezuela referentes culturales y Aníbal es un genio, un verdadero genio. Quiero darle también la oportunidad al profesor Luis Rito García para hacer entrega de un diploma de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad a la familia Nazoa. Adelante, Luis. Bueno, la red en defensa de la humanidad otorga la distinción post-mortem patria es humanidad al poeta y creador venezolano Aquiles Nazoa en reconocimiento a su fructífera obra literaria y artística militante de las mejores causas en defensa de la paz, la amistad y la solidaridad entre los pueblos. Pedro Calzadilla Pérez, Luis Rito García y todos los integrantes de esa gran red porque la patria es humanidad. Bueno, yo quiero que en nombre de la familia Nazoa, de los presentes, Laura, Leonardo, Sara, Atamaica, nos hable Aida Nazoa. Y puedo decir que estoy emocionadísima y agradecida por lo que están haciendo, pues me parece maravilloso y por demás no sé hablar. Qué bueno, ¿quién más? El presidente Nicolás Maduro tiene la palabra. Adelante, presidente. Bueno, aquí estamos emocionadísimos también con la presencia de la familia de Aquiles Nazoa, que es la presencia del mismo. Bueno, E. Arle hacía referencia, E. Arle es un buen heredero de la imaginación, la creatividad y la capacidad de ser cronista de lo cotidiano, E. Arle, cronista de lo cotidiano, cronista de la verdad y de la belleza, con humor y amor. Es un verdadero Aquiles Nazoísta. Bueno, mi saludo, le doy las gracias a la red de la humanidad, Luis Brito, Pedro, por este reconocimiento a Aquiles, un reconocimiento universal a nuestro gran Aquiles Nazoa. Además, ahí tiene su casa, museo, para que sigamos, miren, Aristóbulo, vamos a hacer eventos especiales, seguro ya tienen una programación para que Aquiles llegue al hogar ahora, en cuarentena, Aquiles en el hogar, cada maestra, cada maestro, a los niños y niñas de la educación inicial, de la educación básica o primaria, como algunos lo llaman, a cada muchacho de los liceos, profesores, profesoras, llegue Aquiles Nazoa, César Trompis, vamos, que Aquiles llegue con su mensaje, con su creatividad y vamos a impulsar este gran movimiento de poetas Aquiles Nazoa, que surjan mil poetas de los liceos, de las escuelas, de las universidades, de los barrios, porque del barrio El Guarataro es Aquiles Nazoa y nos vamos directo de la biblioteca, de la casa cultural a la parroquia San Juan, Plaza Capuchino, allá tenemos la inauguración y todos los arreglos del boulevard de la Plaza Capuchino, Aquiles Nazoa, allá están, todo lo que ha sido el arreglo, el mural, el gran mural de Aquiles Nazoa, hecho por Felipe, Felipe García, mi saludo a Felipe y a Estrella, toda la recuperación del equipamiento urbano, la rehabilitación del Palomar, las jardineras, todos los lugares de encuentro, a pesar de que estamos, bueno, hoy tenemos flexibilización, estuvimos en la mañana para los adultos mayores, y ahora en la tarde desde las 2 a las 6, pueden estar los niños y niñas con sus padres y madres, abuelos y abuelas, compartiendo la calle, flexibilización, ¿estamos listos para el pase? Vámonos directo con Erika Faría, con Jaqueline Faría, con Roberto Malavés y con el gran artista plástica Felipe García, adelante. Pido autorización para quitarme el tapabocas y iniciar este pase el día de hoy saludando primeramente a nuestro pueblo, el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño, el pueblo de la parroquia San Juan, parroquia en la que nos encontramos hoy, y muy especialmente saludarlo a usted, presidente, y a todo el equipo de gobierno. Bueno, hoy está Caracas, Venezuela y la parroquia San Juan de fiesta. Estamos celebrando la belleza del nacimiento hace 100 años de uno de los caraqueños más ilustres, el poeta, escritor, humorista, coronista, Aquiles Nazoa, nacido acá en la parroquia San Juan. Hoy estamos acá formando parte de la celebración que se hace en Venezuela del centenario de Aquiles y entregándole a la ciudad espacios recuperados para el disfrute, para la recreación, para el esparcimiento y para la vida. Puedo darle cuenta, presidente, que estamos en la plaza Capuchino. Esta es una plaza que fue recuperada con el esfuerzo de la misión Venezuela Bella, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía del municipio Bolivariano Libertador para el disfrute. Quiero antes darle el pase a la compañera Yaqueline Faría que nos acompaña acá como parte de la misión Venezuela Bella informarle, presidente, que el poeta Aquiles Nazoa le hizo un regalo a Caracas, un libro, el libro Caracas Física y Espiritual y hoy en el marco del centenario de su nacimiento el profesor maestro Roberto Malaver y la compañera Mercedes Chacín han editado con el esfuerzo de la alcaldía del gobierno revolucionario han hecho una nueva edición de este libro que estaba prácticamente secuestrado por las editoriales acá en la ciudad de Caracas y bueno, nosotros queremos regalarle a usted y a Caracas y a Venezuela este libro igualmente el mural aquí está 50 metros de arte de memoria de recuerdo y de cultura pero bueno no queremos despedir el pase presidente sin que nuestra hermana Jacqueline nos comente todo el esfuerzo que desde la misión Venezuela Bella estamos haciendo para en medio de toda esta dificultad que estamos viviendo seguir trabajando seguir venciendo y dándole espacio a nuestro pueblo para la alegría para el disfrute y para el encuentro fraterno entre niños niñas adolescentes hombres mujeres abuelos en general la población Jacqueline gracias Erika un saludo aquí desde la plaza capuchinos totalmente recuperada no solo ella sino todo su entorno así como este lugar tenemos 38 lugares en lo que va de año recuperados espacios públicos con su punto y círculo recuperados para el disfrute de la población para disfrutar de estos espacios que se vienen recuperando a lo largo y ancho del país que hacemos encontrarnos con el pueblo organizado identificar las fallas deficiencias acometerlas conjuntamente con el poder constituido que son las alcaldías y gobernaciones y con los recursos que usted a través de la misión Venezuela Bella ha otorgado bueno jefe y de aquí de la parroquia San Juan Plaza Capuchino en todo su punto y círculo celebrando con nuestro pueblo estos 100 años del poeta aquí les queremos dejar el pase con la cantautora Bersi Gutiérrez para que nos acompañe con la música y la música pasan las noches montando cuando la luna ilumina las noches de San Fernando cuando la luna ilumina las noches de San Fernando cuando la noche está oscura callado el loco se va la belleza la belleza pues como se combina la música la composición del gran maestro Simón Díaz con la letra de su gran amigo y compañero Aquiles Nazón ellos van haciendo ellos van haciendo la venezolanidad esa cosa que uno siente por dentro cuando suena esa música esa es la venezolanidad la nueva venezolanidad que estamos rescatando reconstruyendo los valores de sentirse orgullosos de ser venezolano de ser venezolano de haber nacido en esta tierra de pertenecer a esta tierra de amar la historia de esta tierra de amar a Venezuela debemos amar a nuestro país amarlo y no hay mejor forma que a través de la cultura la poesía el canto una belleza ese trabajo muralístico de Felipe García Ernesto Ernesto ¿me oyes Ernesto? le copio perfectamente yo agarraría Ernesto repita por favor Aristóbulo César Trompis yo agarraría el modelo del mural que ha hecho Felipe con todos los métodos digitales que hay hoy y haría mil murales en los próximos 10 días ¿qué te parece? con todas las medidas de seguridad convoco a todos los muralistas todos los frentes culturales del país a todos los movimientos de cultura a todos vamos a llenar del mural de Felipe con Aquiles todo el país ponerlo bonito aquí por ejemplo en Caracas hay un poco de paredones que bueno con el pasar del tiempo la lluvia a veces el sol se ponen feos uno va por la autopista y paredes feas aquí está Jorge Rodríguez tú eres vicepresidente de cultura además ahí está no hay para donde coger está listo es una belleza ustedes lo vieron es una belleza vamos a llenar y multiplicar el color la belleza el muralismo venezolano y la palabra de Aquiles Nazoa adelante Ernesto gracias señor presidente bueno cúmplase será un placer para los movimientos culturales venezolanos inspirarse en Aquiles Nazoa para incorporar en el espacio urbano su mensaje su estética y su propuesta ética también yo quería presidente anticipar que después de esta transmisión vamos a asistir también al estreno mundial de un poema venezolano hemos querido cumpliendo la instrucción que usted nos dio de consagrar este día como el día nacional de la poesía que cada año a partir de este se estrene un gran poema de un gran poeta o de una gran poeta venezolana y en este año le corresponde al maestro Gustavo Pereira que ha hecho una maravillosa salutación a nosotros así que no se retiren de la sintonía porque en la señal de venezolana de televisión vamos a estar presenciando ese estreno mundial desde el estado glorioso de Anzuategui queremos también cumplir con el reconocimiento que usted nos ha ordenado entregar a el poeta también Juan Calzadilla que ayer cumplió nada más y nada menos que 90 años le lleva 10 Aquiles y este lo celebramos en vida física así que voy a pedir a nuestros hermanos Aristóbulo Isturis y César Trompis que se aproximen hasta el lugar para hacer entrega a Juan Antonio Calzadilla Arreaza hijo del poeta Juan Calzadilla de este reconocimiento que el gobierno bolivariano por instrucción suya le entrega que es la orden Francisco de Miranda en su primera clase viva Juan Calzadilla artista integral venezolano ya lo decía poeta artista plástico crítico de arte investigador del arte historiador del arte formador maestro de generaciones de artistas en Venezuela así que desde aquí nuestro reconocimiento dice aquí en conocimiento su inconmensurable aporte al arte y las letras de Venezuela pintor poeta ensayista investigador gran maestro de generaciones de creadores y creadoras un referente inequívoco del patrimonio cultural venezolano honor a quien honor merece nicolás maduro moros presidente de la república bolivariana de venezuela otorga esta orden Francisco realísimo a juan alberto calzayal felicitaciones bueno señor presidente y cumplido este acto de entrega quiero proponerle que hagamos creo yo por primera vez un bautizo simultáneo de un libro en este caso dos son los dos libros nuevos los dos títulos nuevos que estamos sacando a la calle Aquiles Nazoa poeta enhumorado la edición conmemorativa de su centenario a cargo de biblioteca Ayacucho con prólogo extraordinario del profesor Earle Herrera debo pronosticar que para la aproximación documentada a la obra de Aquiles a partir de ahora será indispensable la lectura del texto que Earle le ha hecho a esta edición conmemorativa lo mismo que el credo de Aquiles Nazoa visión y pasión de Earle Herrera que es el credo clásico de Aquiles explicado en sus personajes un breve perfil de cada uno de los personajes mencionados por Aquiles en el credo a estos dos títulos nuevos se suman el que ya usted mencionaba el libro de los animales una bella producción de Montehávila otra de las editoriales adscritas al ministerio del poder popular para la cultura y poemas populares así que yo voy a invitarlo señor presidente a que junto con nuestros poetas aquí presentes procedamos a bañar de pétalos de rosas de rosas rojas estos libros que se incorporan al patrimonio cultural venezolano al patrimonio editorial de Venezuela en las más difíciles circunstancias a más vividas por la patria venezolana y en esas más difíciles circunstancias no han podido ni podrán detener la fuerza de la cultura la fuerza de las letras la fuerza de la poesía creo que es primera vez que se produce un bautizo simultáneo señor presidente usted por allá y nosotros por acá de las mismas obras en los próximos minutos debe estar circulando a través de sus cuentas en redes sociales la posibilidad de descarga los enlaces para la descarga libre y gratuita de estos libros a través de las cuentas del presidente Nicolás Maduro Moros tenemos en el programa también la escenificación teatral de la historia de un caballo que era bien bonito una de las obras hermosas del gran Aquiles Nazoa antes de presenciarlo ya se están alistando las actrices vamos nuevamente con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros adelante bueno quedó bien bonito el bautizo simultáneo desde la biblioteca de mi casa desde la casa cultural la casona Aquiles Nazoa de estas ediciones ya están en las redes sociales a todos los juventudes les digo entren conozcan a profundidad quién fue Aquiles Nazoa quién es Aquiles Nazoa y cómo Aquiles Nazoa nos empuja nos impulsa a ser mejores a valorar lo bello y lo grande de lo cotidiano me dice Ernesto que tenemos una obra teatral adelante pues la casona adelante adelante entonces la historia de un caballo que era bien bonito yo 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Porque al general le había dado en el corazón la guerra. La guerra tiene que terminarse. Y en ese punto donde cayó muerto el caballito que se alimentaba de jardines, la tierra se cubrió de flores. Una vez iba de regreso para su casa por ahí, uno que no tenía nombre y estaba muy solo. Y aquel hombre, al ver el reguero de flores en el piso, tomó de su busto y se la colocó en el pecho. La cuestión está en que uno sea un hombre bueno y que reconozca que no hay mayores diferencias entre una flor colocada en el pecho de un hombre y la herida de la que muere inocentemente en el campo de batalla un pobre caballo. Entonces aquel hombre le regaló a una muchacha aquella flor que le gustaba escuchar cosas. ¡Ay! ¿Quién con un regalo tan bueno no enamora inmediatamente a una muchacha? ¡Ay! El día que se casaron, como el papá de ella era un hombre muy rico, porque tenía una venta de raspados, les regaló veinticinco tablas viejas, dos ruedas de carretas, y una moneda de oro. ¡Ajá! Y con las veinticinco tablas el hombre de la flor construyó una carreta. ¿Y a esa carreta le pintó un caballo? ¡Ay! Y con la moneda de oro compró una cesta de flores que le dio, caballo que dibujó y la carreta. Y ese es el origen de un cuento que creo haber contado yo alguna vez y que empezaba, yo conocí a un caballo que se alimentaba de jardines. ¡Ay! 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 Muy bien, y esta es una de las tantas piezas artísticas que legó al país, al mundo, a la humanidad, nuestro gran Aquiles Nasoa. Ahora, yo quería, con el permiso de usted, señor presidente, pedirle a uno de los jóvenes poetas de Venezuela, una de esas esperanzas que tiene nuestra cultura de trascender a través del tiempo, para que Aquiles Nasoa y su poesía no se quede en sus contemporáneos, sino que trascienda a las nuevas generaciones. Quería pedirle a José Leonardo Riera Bravo que asumiera la palabra para declamar y comprometerse. Porque quiero, presidente, delante de usted, que este joven muchacho se comprometa a liderar ese movimiento que usted nos ha indicado construir, para que esté en los hombros de la juventud el movimiento de poetas venezolanos Aquiles Nasoa. Adelante, José Leonardo. Saludos, presidente, Nicolás Maduro. Saludos, primera combatiente, Cilia Flores. Ante todo, decirles, como dijo Ali Primera, no todos los domingos son para el descanso, no son. Y así lo dijo cuando nombró a la poesía. Hoy, 17 de mayo, desde la zona cultural Aquiles Nasoa, vamos a resaltar esos poderes creadores del pueblo y esa poesía. Para hacerlo, pido autorización para retirarme el tapabocas y precisamente hacer de la poesía una acción. Es parte del compromiso que tenemos el día de hoy, porque además el comandante Chávez nos decía en versos de Víctor Valera Mora, llamadme, solamente llamadme cuando Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Y hoy, presidente, gracias a usted, podemos llamar al chino, podemos llamar al comandante Chávez, porque estamos en lo justo. La creación de un movimiento nacional de poetas con el nombre de Aquiles Nasoa es una necesidad histórica y es una victoria para las barricadas heroicas del pueblo. Desde ese movimiento nacional de poetas, no tenemos otra responsabilidad que coordinar, diagnosticar, administrar y dirigir todos los esfuerzos de las acciones político-culturales que puedan permitir la difusión, la promoción, la formación y la producción de la poesía venezolana y de los poetas que la integran. Evidentemente, esto lo debemos hacer a través de planes, programas, proyectos orgánicos, sistemáticos que permitan la atención, la respuesta y el acceso a los bienes y servicios culturales que implica el compromiso de la creación literaria. Por eso, hoy pudiéramos decir, como Víctor Valera Mora lo dijo, que los poetas del pueblo cantamos por mil años y más. Hoy hemos regresado como los pueblos, cantando y más cantando y más cantando. Alberto Alvelo Torrealba nos decía, duele lo que se perdió cuando no se ha defendido. Sin embargo, hoy podemos decir que la poesía venezolana no se perderá jamás porque tiene una revolución que la defiende. Y hoy, desde la casona cultural Aquiles Nasoa, los poetas del pueblo decimos y declaramos poesía y vida. Viviremos y venceremos. Muchísimas gracias. Bueno, la mayor suma de poesía posible y la imposible también. Yo quiero pedirle a los Nasoa y a José Leonardo que nos regalen un galerón con una negra. Bueno, un pequeño fragmento porque además hay que comentar que esto ha sido verdaderamente una fiesta de la poesía, una fiesta de la palabra. Y desde muy tempranas horas hemos estado acá en esta casona cultural que gracias a usted hoy tiene la poesía venezolana, que gracias a usted tiene la cultura venezolana. Y hemos estado, entre el humor y el amor, celebrando Aquiles, también con los versos que, por ejemplo, nos recordaba Tamaica, que estábamos recitando hace poco. Desde Guachara al Cajón, de Cazorla a Palosanto, no hay negra que baile tanto como mi negra Asunción. Cuando empieza el galerón y entra mi negra en pelea, todo el mundo la rodea como hormiguero a huesito, porque hay que ver lo bonito que esa negra joropea. Que esa negra joropea bien lo sabe el que la saca, que lo compara a su hamaca cuando hay calor y ventea. Así es que se escobillea, le dice algún mocetón, y en eso hace Asunción una nueva gran figura que ante tanta donosura se le infla el camisón. Y bueno, fragmento de galerón con una negra, y bueno, evidentemente parte del homenaje que hacemos a Aquiles Nasoa, no solamente desde la poesía, sino desde el abrazo, desde el humor, desde el amor, desde los poderes creadores del pueblo, que afortunadamente, gracias al presidente Nicolás Maduro, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, hoy Venezuela tiene acceso a todos esos materiales maravillosos. Ese es el mejor cumpleaños que le podemos dar a Aquiles Nasoa. Gracias, presidente. Gracias, ministro Ernesto Villegas. Gracias a ti, José Leonardo. Vamos directamente con Nicolás Maduro. Adelante, presidente. Gracias. Así es. Estaba compartiendo con Silvia la lectura de Aquiles. Bueno, gracias a todos. A los poetas jóvenes, a toda la familia de Aquiles Nasoa, al gran cronista del humor y el amor del siglo XXI, Earle Herrera, a Luis Brito García, a todos los artistas, a Aristóbulo César, a todos los compañeros que han estado en este homenaje bonito. Sigan ustedes en su homenaje en la casona. Sigan adelante. Y bueno, vamos a llenar de murales. Ernesto, quiero verlo con mis ojos. Y me invitas para ir a pintar yo con Silvia un mural aquí en Caracas. Me invitas. Tengo tiempo que no pinto un mural. Yo soy muralista también. Bueno, me eduqué en el muralismo de calle, en el graffiti, pintando con signas. El día de revolución, ¿verdad Silvia? Pegando afichas. Somos de la calle. Venimos de la calle y por eso nadie nos quita la calle. Bueno, mi saludo también a la parroquia San Juan. Domingo. Oímos tenido un domingo bonito. Miren, aquí están los caballitos de Aquiles. Una belleza, de verdad. Una belleza. Los caballitos de Aquiles. Aquí están todos alineados. Los libros de Aquiles. Tantas cosas hermosas que tiene nuestra patria. Hoy domingo ha habido la flexibilidad de la cuarentena. Hemos tenido dos días con cifras duras. Cifras duras, tengo aquí. Ayer, 45 casos. El 80% importado. Nos trajimos un vuelo de Perú. Vuelta a la patria. Y hasta el día de hoy el 40% de los compatriotas que vinieron en el vuelo vinieron contagiados. Hasta ahora el 40. Los controles han sido tremendos. En Perú hubo 50 compatriotas. Eso no lo hemos dicho. Hubo 50 compatriotas que no pudieron montarse en el avión porque no pasaron la prueba del coronavirus. Les salió negativo. Y están en tratamiento allá. Les salió positivo, perdón. Positivo. Nos trajimos el avión. El avión llegó a la Guaira. Están todos en su cuarentena. Les hicimos nueva prueba molecular de PCR. y han salido el 40%. Ayer y hoy. Positivo. Afortunadamente, digo yo, en lo malo de la noticia, están todos bajo tratamiento. En este momento todos están bien desde el punto de vista clínico. todos tienen su atención. Su atención de medicamentos, su atención clínica. Todos. Están en su tierra, en su patria. También tenemos una situación grave en la frontera de Apure con Colombia. También un porcentaje altísimo de los que están ingresando contagiados. Por la frontera de Apure están ingresando no solo venezolanos que estaban del lado colombiano, sino que están ingresando venezolanos que vienen subiendo desde Chile, Perú, Ecuador. Porcentaje alto. Lamentablemente, atendiéndolos, se han contagiado hoy cuatro trabajadores de la salud, tres médicos y un enfermero. He mandado a redoblar las medidas de seguridad del personal médico. Le hago un llamado desde aquí, desde aquí, desde mi biblioteca. Hoy, en este día especial de cultura, de poesía, a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a los enfermeros, a la misión cubana en Venezuela, a Barrio Adentro. vamos a redoblar todos los detalles de las medidas de prevención y seguridad para que no haya ni un solo personal sanitario del país que corra riesgo o que se contagie. Si lo hemos logrado hasta ahora con el ingreso de más de 40 mil compatriotas, lo tenemos que seguir logrando. en Apure tuvimos esa situación que es una alerta. Una alerta. Hoy tuvimos 37 casos. 33 casos llamados importados. 19 en el vuelo que le estoy diciendo de Perú. 19 casos. 19. 14 de Colombia. 7 por el Táchira, 7 por Apure. de los 37 casos, 33 importados. Esto es casi el 90 por ciento, Jorge, tú que eres experto en números. De 37 casos, 33 importados. son números que han hecho tocar pico. 89 por ciento. El 90 por ciento. Pico. Hemos tocado pico. entre ayer y hoy. Así que yo llamo a redoblar todas las medidas de protección a nuestro pueblo. Hoy tuve un contacto, hubo una reunión muy buena en la comisión presidencial del coronavirus dirigida por la vicepresidencia, vicepresidenta Delcy Rodríguez. Estaba toda la comisión en pleno, yo la llamé por mi teléfono, por estas llamadas que llaman, ¿cómo que es? Videollamada. Correcto. Tuve contacto con todos los gobernadores, gobernadoras, los jefes militares del país, los protectores. estuvimos conversando, revisando todo el tema de la cuarentena, la necesidad de mantenerla y no aflojar. Venezuela, en esta primera etapa de ocho, nueve semanas, ha dado ejemplo en el mundo. Ejemplo de disciplina, de personalidad propia, de voluntad colectiva, de conciencia en la familia. Hemos dado ejemplo y no es hora de perder lo logrado. Nosotros tenemos como foco de alarma y de contaminación Brasil. Brasil ha subido al quinto país en el mundo y va rumbo a ser de los tres primeros países del mundo con casos y con fallecidos. Brasil se va a convertir Brasil en el epicentro de la pandemia mundial por culpa de la derecha de Jair Bolsonaro. Su responsabilidad, su insensibilidad, su visión capitalista salvaje. Colombia afectado por todos lados, lamentablemente en nuestra mano Colombia hemos ofrecido nuestra mano de apoyo, de ayuda y no la han no la han correspondido. Pero nosotros tenemos que mantener la cuarentena consciente, voluntaria, nacional y orientado para que en las próximas 48 horas la comisión presidencial del coronavirus todos los gobernadores, gobernadoras, el consejo de ministros, el equipo de ministros de la economía, vayamos a una exploración nueva, renovada, diría yo, profunda de los apoyos económicos y sociales que necesitamos dar para toda esta nueva etapa a comerciantes pequeños, medianos, pequeñitos, regulares, grandes, a los empresarios, empresarias, emprendedores de todo el país. Cuenten con mis manos, con mi apoyo, con mi corazón y con todo el poder del Estado y orientado que en las próximas 48 horas lunes y martes mesas de trabajo, consulta y apoyo efectivo, apoyo financiero, apoyo institucional, apoyo legal, apoyo político, apoyo logístico. Es una orientación central que hemos asumido en la reunión de hoy con todos los gobernadores. 48 horas. Señora vicepresidenta que me está viendo, vamos al apoyo profundo, vamos al apoyo a todos los sectores comerciales. Bueno, un plan que nos permita apoyarlos activamente en todas las próximas semanas. Pero no es tiempo de aflojarse, los digo con conciencia. Ya estamos viendo rebrotes en el mundo peligrosos. Rebrotes peligrosos. A veces los medios de comunicación mundial callan. Los rebrotes que hay en Estados Unidos ya, en los estados que reabrieron de manera irresponsable, sin un plan. No han terminado de controlar en Estados Unidos el brote principal. Hicieron movimientos de reapertura irresponsable y hay un rebrote. La Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que Europa podría tener un rebrote peor que el primer brote. Ojalá que no sea así, pero son las alertas mundiales que a nivel científico la Organización Mundial de la Salud lanza. Nosotros tenemos una coordinación perfecta con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Mañana lunes 18 y el martes 19 en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Va a ser por videoconferencia y nos va a representar nuestro Ministro de Salud, el doctor Carlos Alvarado con todo su equipo. Coordinando, informando, recibiendo ayuda, solicitando apoyo. Ahí está Venezuela dignamente representada, con honor y con verdad científica, en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Ahí vamos a estar lunes y martes muy pendientes, yo estoy muy pendiente de todo lo que emana de la Asamblea Mundial de la Salud, de todo lo que emana de la Organización Mundial de la Salud. Con la mayor atención de todos los detalles, les decía antes, dicen que han avanzado con la vacuna de Oxford. Bueno, la vicepresidenta estudió en Oxford, y ha entrado en contacto con Oxford. Dice que se está avanzando con las vacunas de Rusia, vamos conectados con las vacunas de Rusia. Dice que la China está avanzando en los ensayos clínicos con la vacuna, vamos con la China. Y hoy vi una noticia en el portal de Rusia Today de RT, de que una farmacéutica de California descubrió un anticuerpo que cura en cuatro días el coronavirus. Yo dije, ay Dios mío, ojalá sea cierto, ojalá. Y ahí mismo mandé a nuestros científicos y empresas farmacéuticas entrar en contacto, ojalá sea cierto, pero hasta que no se consigue la vacuna, hasta que no se consiga la cura, a cuidarse, a cuidarnos, vamos. Yo pido eso, la mayor conciencia. Tengo fe en nuestro pueblo, tengo fe en la familia venezolana, creo profundamente, como dijera el gran Aquiles Nasoa, creo en los poderes creadores del pueblo, creo en ti, mujer buena, madre, abuela, creo en ti, hombre bueno, creo en ti, juventud, creo en Venezuela, creo en nosotros, creo en el futuro, y sé que vamos a seguir perseverando en una cuarentena ejemplar para cuidar a nuestra patria, cuidarla en paz. Cien años de Aquiles Nasoa y nos sigue llenando con su color, con su amor y con su humor. Muchas gracias Venezuela, seguimos adelante, en batalla y en victoria. Buenas tardes a toda nuestra patria, gracias. Gracias. Gracias.